Buenos días amigos de Bravísimo, mi nombre es David Ararat, yo soy el gerente general de Ceramic Italia y hoy queremos contarles un poco acerca de nuestra historia y los 30 años que llevamos en el mercado colombiano. Ceramic Italia nace hace 30 años por un grupo de amigos, todos cucuteños, con muchas ganas de hacer industria en una ciudad que tradicionalmente ha sido más comercial, teníamos una gran oportunidad con las arcillas de la región y por eso se decidió montar la empresa Ceramic Italia haciendo productos de revestimiento cerámico para piso y para pared, empezamos muy pequeños, empezamos haciendo 60 mil metros cuadrados al mes, hoy se hacen casi un millón de metros cuadrados al mes, históricamente hemos apostado mucho a la tecnología, hemos apostado mucho a la innovación, empezamos haciendo formatos pequeñitos de 20 por 20, hoy en día hacemos formatos de 45 por 90 como este que ven acá detrás mío. El nombre de Ceramic Italia viene realmente porque lo que veíamos nosotros en 1981, que es cuando nace la idea, los líderes de este negocio eran los italianos, decide ir a Italia ver cómo es que se hace la cerámica, toda la tecnología que nosotros usamos es italiana, los diseños son europeos, las tintas que se usan son europeas, la materia prima que ustedes ven que es de arcilla, es europea, lo que nosotros nos contagiamos fue del estilo italiano y eso es lo que nosotros estamos tratando de traer aquí a Colombia, es un estilo italiano, es la innovación italiana pero hecha en Colombia y hecha por cucuteños. Ceramic Italia tiene aproximadamente 400 empleados, tenemos una planta de producción en la ciudad de Cúcuta y tenemos unas salas de venta como esta donde estamos hoy, propias que son ocho, estamos en Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta obviamente que es nuestra casa, pero también contamos con una red de aliados gigante que son más de 280 aliados que tenemos en el país. Ceramic Italia tuvo una época como todas las empresas cuando arrancan y es superar su curva de aprendizaje, la verdad el grupo de empresarios que hizo Ceramic Italia realmente no sabían cómo hacer cerámica y eso requiere una curva de aprendizaje, eso trajo muchos problemas en lo que era la productividad de la compañía y en todo lo que nos tomó desarrollar ese conocimiento propio. La dificultad más grande que tuvimos fue hacer una red comercial, porque la red comercial, la competencia de nosotros más grande tiene 130 años en el mercado y la red comercial pues obviamente era de ellos, entonces cómo entrar a una red comercial con una compañía nueva, con productos nuevos, eso fue un tema muy difícil, esa fue una de las dificultades más grandes y eso obviamente nos generó dificultades económicas, pero gracias a Dios la pudimos superar y vuelvo y digo yo, la superamos gracias a la colaboración de nuestros aliados estratégicos que son nuestros clientes y nuestra red de distribución en Colombia. El factor humano dentro de Ceramic Italia y dentro de cualquier compañía yo creo que es lo más importante, sobre todo si lo enlazamos con lo que es esa creación de conocimiento y esa creación de conocimiento colectivo, porque realmente en Ceramic Italia no hay una persona que haga cerámica, somos los 400 que hacemos cerámica, entonces necesitamos de ese conocimiento colectivo para poder hacer una buena cerámica, para poder no solo ser una buena compañía, sino una excelente compañía. La experiencia que he tenido trabajando en esta empresa ha sido muy gratificante, he crecido profesionalmente, personalmente, es tener la posibilidad de diseñar y hacer los espacios con productos innovadores y con productos que van a la vanguardia. Trabajar en Ceramic Italia es verdaderamente lo mejor que me ha pasado en la vida, he podido adquirir mucho conocimiento, reflejar todo mi conocimiento para los clientes, Ceramic Italia somos verdaderamente importantes para la compañía. Yo creo que lo más importante para un nuevo empresario es que identifique si su idea genera valor y genera diferenciación. Una vez encuentre la diferenciación, hágala y ejecútenla. El segundo consejo yo creo que sería buscar buenos socios. Buenos socios y no socios solamente que aporten dinero, sino que aporten esfuerzo, que aporten ideas, que aporten perspectivas diferentes de lo que debe ser su empresa. El tercer consejo, así como tiene una estrategia de entrada, siempre tenga una estrategia de salida del negocio. Eso magnifica que tantos riesgos o que tantas soluciones puede tener un negocio a futuro, pero su estrategia de salida es muy importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, un saludo, quedan súper invitados a que conozcan más de Ceramic Italia y nada más, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.